Gente bonito, quiero presentarte este precioso y bonito vehículo, es un SEAT Ibiza año 2006 Es 100% particular, la factura es la de agencia, es la original, es de 5 puertas Cuenta con la pintura original de agencia, los rines preciosos tipo estrella de aluminio Muy bonitos se encuentran esos rines de aluminio, se encuentran originalmente de fábrica con los frenos ABS Las cuatro ruedas son con frenos ABS, cuenta también con el quemacoco Si a ti te gusta este vehículo, pues puedes adquirirlo porque te voy a dejar la información y tú vas a hacer el trato directamente con el propietario Así que déjame decirte que no te puedes perder este precioso, bonito, accesible vehículo para ti de acuerdo a tu bolsillo Te voy a dejar el precio, te voy a dejar el número de teléfono del dueño para que tú te pongas en comunicación con él Cabeceras móviles en la parte de atrás, cabeceras móviles en la parte de adelante Los asientos originales perfectos y bonitos Y déjame decirte que no está picado, no tiene ninguna colisión, no tiene nada que le perjudique al uso y funcionamiento de este precioso SEAT Ibiza También tiene y cuenta con su extinguidor, las llaves para que tú puedas hacer el cambio y la refacción, ahí lo tiene, ahí lo tiene Cuenta con esa opción para que tú no te quedes, bueno si en un dado caso lo necesitas allá en el camino, allá lo vas a poder utilizar Las placas del estado de Yucatán, ahí lo estás viendo, las vigentes, las que son de ahorita Y pues acá miren, aquí le funciona perfectamente bien, aquí los amortiguadores solitos suben Ahí no tienes que ponerle nada, ni un clavito ni nada Acá está la sombrerera con las bocinas marca Sony, ahí lo estás viendo Para que puedas escuchar música en tu trayecto, en tu camino Y pues es un vehículo pues la verdad muy bonito, se encuentra con ese tipo de cuidado Te vuelvo a repetir, el año es 2006, vamos a activarle lo que viene siendo el quemacoco Para que también tengas esta opción, ya encendimos el motor del vehículo Y vamos, aquí está semi abierto, aquí el quemacoco, ya lo vieron, ahí está, ya está semi abierto Y por medio de esa perilla la giramos y lo cerramos completamente En esa perilla lo giramos nuevamente, ok, hasta el tope y se abre completamente el quemacoco La verdad está en excelentes condiciones, le vuelvo a repetir, el aire acondicionado está funcionando también a la perfección Ahí la vamos a encender, ya le encendimos el aire acondicionado Y la verdad funciona, enfría excelentemente, no hay que repararle nada El tablero también está completamente bien cuidado, ahí lo estás viendo como se encuentra el tablerito Muy completo, muy bonito para el año que es, transmisión manual de 6 velocidades contando la reversa Las luces, los direccionales, todo le funciona, los chisgueteros o los wipers también Es un vehículo completamente y 100% particular Déjame decirte que lo puedes adquirir tú al número que te voy a dejar la información Ahí le tengo prendido las luces, chéqualo, ahí está las luces de Xenon que trae Este vehículo, SEAT, SEAT Ibiza, muy bonito se encuentra este vehículo Si tú quieres adquirirlo, haz el trato 100% particular, de particular a particular Y te voy a dejar el número, el precio también te lo voy a dejar en el título de la información Sigue mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube como Tony Becerro Nos vemos en un siguiente video, me despido con un cordial saludo, hasta la próxima